Muy atento a lo que gastaron Cristiano, Mbappé y Neymar, en zapatillas. Ojo a la cuenta de Neymar. Cristiano compró 7 ejemplares, siendo la Air Jordan XX3 Treffirum, la más cara. Y gastó unos 3.500 dólares. Mbappé compró solo dos unidades. Ambas de un precio similar. Un Asher Max y un Asher Jordan. Siendo el que menos gastó de los 3. Y fueron unos 1.200 dólares. Y Neymar se llevó 15 zapatillas. Siendo el que más se gastó, con un Asher Jordan retro de 2.000 dólares. Demostró ser un auténtico fanático de las zapatillas. Subiendo la cuenta hasta más de 18.000 dólares.